Pues les platico que tenemos una entrevista con Alicia Villarreal, donde defiende la participación de Peso Pluma en Chile, pero una segunda parte donde nos confía que ella estuvo acosada literalmente por dos personas durante su carrera. Vean esto. No me lo digo. Después de que trascendiera que la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar estaba en riesgo, pues algunos organizadores pedían que fuera eliminado del elenco por promover la narcocultura con sus canciones. Es Alicia Villarreal quien opina sobre la controversia. Bueno, pero a lo mejor podía haber hecho un set list especial para esa noche. Yo creo que cuando un artista tiene tanto éxito, llegan muchos conflictos a su vida, llegan muchos retos y llegan muchas cosas que son difíciles. Se trata de lo que él es como artista, de lo que él proyecta, de lo que él ofrece. Son unas nuevas generaciones que yo tengo chamacos en casa haciendo música diferente a la que yo hago. Y aunque defendió a Peso Pluma, la cantante dejó claro que si incursiona en los corridos tumbados, tiene otro favorito. Mi primero en este género fue el Nata. Yo conocí a él por mis hijos, por mi hijo Félix. Mi hijo Félix tiene 16 años, hace dos años andamos en carretera cantando sus canciones. A propósito de Viña del Mar, Alicia confesó por qué no ha pisado tan emblemático escenario. ¿Sabes qué fue la única que no pudimos hacer? O sea, ni cuando estuve en límite, ni cuando estuve con mi disco de ranchero. ¿Por qué no? Porque me pasa esto, que de repente se vienen este tipo de giras y se llena la agenda que cuando vienen los premios o así, estamos batallando para hacer esos espacios. Que a lo mejor pudiera, ahora que ya tengo muchos éxitos, que la gente canta bastante, voy a ir en esta gira a Chile y voy a empezar a retomar ese país también. Alicia Villarreal promociona su sencillo Ojo por Ojo, con el cual da inicio a la promoción de la gira Donde Todo Comenzó, la cual abarcará más de 60 ciudades en México, Estados Unidos y otros países de América Latina. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Fíjate, Pati, que ¿quién iba a decir? Nadie se escapa, Pati. Bueno, hasta Pedrito era no acosado. Sí. ¿Tú crees? No. Peter, sí te han acosado, ¿cómo que no? Desde joven me acosé. Ay, eso sí. Por guapo. Pues Alicia Villarreal. Shakira. Bueno, Shakira. Sí. Habla sobre los acosadores también y parece que a ella se le metió un viejo, Pati. ¿Veo sí? No, no. Después de haberse dado a conocer que un acosador Shakira, quien aseguraba que la cantante era su esposa, fue detenido, Alicia Villarreal comparte un par de experiencias similares que vivió una vez que la fama llegó a su vida. Era una muchachita de aquí de Ciudad de México. Ella mandaba cartas, fue en la época con Límite, lo pueden contar también los chavos de Límite. Y entonces mandaba cartas y decía que no sé, que se iba a lastimar, se iba a hacer cosas así. ¿Qué enamoró de ti? Se localizamos a la familia y todo porque convivíamos con muchos fans, hacíamos muchas convivencias y todo eso. Y no, pues ya, no sé, nada más fue como a veces que, te digo, rebasamos el nivel de lo que somos fan y salimos de una realidad. Y todo estuvo bien, no pasó nada, pero fue un tiempo también difícil. También relató que años atrás un hombre la acosaba debido a que aseguraba, él era el autor de uno de sus más grandes éxitos. Cuando tuve mi disco de La Villarreal, que fue en el 2017 creo, ya no me acuerdo, había un señor que él insistía que había compuesto, te quedó grande la yegua. Entonces estaba muy, ya estaba muy amenazante, o sea, ya me mandaban cartas, me hacían llamadas y fue un momento, o sea, que me estaba dando crisis y de nervios y de espanto. Y luego, pues no se podía ubicar a la persona, pero era un acoso fuerte. Y ya como que, como que ya se ubicó. Alicia Villarreal se presentará con el espectáculo Grandiosas el próximo 26 de enero en la Arena Monterrey, proyecto en el que compartirá escenario con Alejandra Ávalos, Rocío Banquels, María del Sol y Susana Zabaleta. Para Ventaneando con información de Daniel Aguilar. El Sol más mío. El Sol más mío. El Sol más mío. No debería una lana y la hubieran buscado. Ay, ay, ay. Pues al tipo de Shakira lo detuvieron y le pusieron, le impusieron primero una multa, una fianza de 50 mil dólares. Y mientras daba su testimonio, él les decía, es que juez, es que es mi esposa. Sí, es mi esposa. Es mi esposa. Sí. Y se la duplicaron a 100 mil dólares. Sí, o sea. No, este tipo sí me da mucho nervio. Y digo, bueno, yo me voy a divorciar. Exacto, exacto. Oye. ¿Te han acosado a ti? A mí no, fíjate. No. No, de ese tipo. No, desafortunadamente. No, no es cierto. Mira que vengas inseguro a la casa. Exacto. No, cállate. No, cállate, mamá. A ver. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando. Es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.